Estamos escuchando, ¿sabes qué no? A ver si adivinaste, ¿adivinaste? No, bueno, si no adivinaste yo te digo, planeta muerto, hombre muerto, ahí estamos entonces. Este tema que es uno de los tantos que tiene esta banda que se llama Los viejos, sucios y feos y quien tripula esta banda es el flaco Vilche, como lo conocemos nosotros, Héctor Vilche. No te conoce nadie como Héctor Vilche por ahí, el flaco. ¿Qué tal, flaquito, cómo te va? Bien, muy bien. Cuando nombraste como viejo amigo, espero que sea más amigo que viejo. Y escuchando este tema, que es un clásico de Los viejos, sucios y feos, que yo escribí hace 25 años, donde planteo en la letra que lo que el ser humano le hace a la naturaleza es un boomerang que vuelve. Cuando escucho el informe que vos hacés sobre las catástrofes en Comodoro y en muchas partes del país, bueno, se está cosechando lo que el ser humano sembró al destruir, al deforestar, todo como digo en mi letra en esa canción, cuando todo esto sea nada, ¿qué harás con tu unidero, qué harás con tus empresas? Claro. Porque si el planeta está muerto, el hombre está muerto. Claro. Es triste que uno haya escrito hace 25 años un tema hablando de cómo se está deteriorando el medioambiente y que siga teniendo vigencia. Sí, es triste. Quiero decir que no hemos mejorado demasiado. Por ahí, y si cambias la letra y haces uno al revés, con la gente cambiando la cabeza, estaría bueno ese. Por ahí quien te dice que escuchan el tema y se contagian. Y bueno, bueno, qué sé yo. Planeta vivo, hombre vivo, casi. Sí, sí, ¿por qué no? Viene otra. Pero ¿sabés qué pasa? Que como decías vos hace un rato con el tema de las multas, y a veces la gente, la multa sí se pone casco. Claro, claro. Y si vos ves lo que le está, lo que pasa es que sabés cuál es el tema. Pero acá hay otra cosa. El tema del medioambiente excede al ciudadano común como vos, como yo, que no tiramos una latita en la calle. No, 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 no. Acá estamos hablando de empresas multinacionales. Y de gobiernos. De gobiernos que deforestando facturan millones de dólares. Acuerdos donde nosotros... Entonces, por más que la latita está bien, hay que reciclarla, fantástico. Pero los que facturan millones de dólares deforestando bosque, lo cual origina que... En la Amazonas. O sea, o siembran excesiva soja, que la tierra necesita renovación y la soja no lo tiene. Entonces, yo por lo que he leído y estudiado, la tierra sembrada con soja absorbe un 20% de la lluvia, por lo tanto se inunda después. Entonces... Claro, el tema es... La ambición desmedida, la ganancia inmediata... El tema son estas empresas, ¿no? Monsanto, ahora que se llama Bayer. O sea, una empresa absorbe la otra, lo que quiera, pero lo cierto es que... Que destruyen el planeta en función de la ambición económica. Más enfermos, porque todo esto trae alimentación transgénica. Es mucho más complejo. Sí, sí, sí. Interesante también para seguir. Pero hoy, en realidad, hoy la idea es hacerte un homenaje a vos, Flaco. Bueno, gracias. Esto no lo vamos a acomodar, ni vos, ni yo. Pero por lo menos uno duerme tranquilo diciendo, yo como músico... Sí, un aporte. ...aporte mi grano de arena. Ahí está, sí, sí. Yo por ahí digo, bueno, le canto a esto, en vez de cantarle a las flores y a los pajaritos, que está bárbaro, pero yo digo, yo no dormiría tranquilo si la madre naturaleza me dio un don de escribir canciones y no pudiera, aunque sea... Y te digo una cosa, Fer, si escuchando Planeta Muerto, una sola persona toma conciencia de defender el medio ambiente, creo que valió la pena la canción. Claro, claro, esa es la idea, esa es la idea. Vamos a avanzar con el homenaje del día de hoy, ¿sí? A ver, hacemos un poquito de historia. Arrancaste hace veinti... Veintiocho años, yo no había nacido, pero sigamos entonces. Por eso. Claro. Los primeros temas componen este disco. Sí, en realidad yo tuve varias etapas de composición. Siempre traté de comprometerme con la realidad. Que a veces uno puede, porque yo, una vez Spinetta dijo, tenemos un hermoso idioma para decir cosas. Sí, sí. Muchas veces las canciones, no importa quién, pero en vez de decir cosas hacen ruido. Claro. Y no dicen palabras. Y si tenemos un hermoso idioma, el Cervantes, es para decir cosas. Ojo, una historia de amor bien contada, una historia de la calle... Sí, 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 historias de vida. Puede ser bien contada y con muy buen gusto. Y además, bueno, el compromiso con el medio ambiente o con otros temas sociales... Y con otros tantos temas. O los derechos humanos, como siempre me he comprometido. Claro, ahí es donde quería ir, precisamente hablando de otros temas, de historias de vida. Me gustaría compartir con los oyentes, remover un poquito de esto a propósito del 24 de marzo. Y este tema... Van a decir, ¿qué le pasa que está retomando? Sí, a ver, vamos a retomar un poquito, porque vamos a hablar de los derechos humanos. Y también vamos a hablar de cómo fue la historia del flaco. ¿Por qué? Porque venimos contando en el programa historias que demuestran que se puede salir desde distintos lugares. Bueno, también el flaco es una historia de resiliencia permanente, donde... Bueno, ahora nos vas a contar exactamente cuándo caíste preso, por qué fue y llegamos a la música, que fue tu gran motor de vida. Bueno, música yo hice siempre, de los 12, 13 años que hago música. Y fui detenido porque soñé, y sigo soñando, con una sociedad donde el ser humano sea el hermano del ser humano, y no el lobo del ser humano. Eso, evidentemente, para mucha gente, para muchas autoridades, era un pensamiento subversivo. Entonces, bueno, me encarcelaron y estuve muchos años preso. Y luego, por presiones de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, me liberaron. Estamos hablando, para ubicar a la gente, los años... 75, 76, 77, 78, 79, 80. Estamos hablando de años muy difíciles y muy duros para nuestra sociedad. Yo lo que siempre digo, y lo digo con orgullo, es que sigo teniendo los mismos ideales de una sociedad justa, de igualdad de oportunidades. No sé si lo veré. Sueño con que mis nietas puedan acceder a una sociedad un poco más justa. Y bueno, lo que pasa es que eso, con la libertad, con la no censura, bueno, para la dictadura, eso todo era subversivo. Claro. Todo era subversivo. Todo lo que... Llegaron a declarar subversiva la matemática por conjuntos. Claro, no, no. Porque la consideraban marxista. Y sí, gravísimo. El almirante Macera, que fue uno de los dueños de este país, de la vida y la muerte de nosotros, dijo, los jóvenes se hacen subversivos por exceso de pensamiento. No sé qué es eso. Digamos, fue un régimen fascista, cívico-militar. Claro, así es. Porque los militares hicieron el trabajo sucio, pero los que se enriquecieron fueron los civiles. Y si vemos en muchos de los apellidos que están hoy dando vueltas, son los mismos. Gente que antes de la dictadura de Videla tenía cinco empresas y cuando se terminó la dictadura tenían 50. A mí en la vida me enseñaron que si tiene cuatro patas mueve la cola y dice, guau, es un perro. Clarito. Sí, sí. Flaco, y a partir de ahí, el motor. Bueno, mi compromiso fue, hay un libro de George Fusik, que yo lo recomiendo, no sé si se consigue, se llama Reportaje al pie del patíbulo, o Reportaje al pie de la horca. Es un patriota checoslovaco que en 1943, cuando los nazis invaden Checoslovaquia, lo encarcelan a él. Porque formaba parte de la resistencia antinazi. Y lo condenan a muerte. Y él, a través de un guardia cárcel que estaba en la resistencia antinazi, saca los escritos que él, que es lo que se publica al reportaje del pie del patíbulo. Y hay dos cosas que son, podríamos decir que es el leitmotiv de mi vida. Uno cuando Fusik, al borde del fusilamiento, dice, por la alegría vivo, por la alegría lucho, por la alegría combato, por la alegría muero. Que jamás la tristeza sea asociada con mi nombre. Eso está en el epitafio de él en Checoslovaquia. Estamos hablando de un hombre que lo iban a fusilar en horas. Y lo otro que dijo, que también marcó la vida, fue el deber del sobreviviente. El deber del sobreviviente, decía Fusik, es dar testimonio. Yo sobreviví a la dictadura, y mi herramienta es la música. Entonces, donde puedo y cuando puedo, doy testimonio con mi música. ¿Cuántos temas tenés escrito? Más de doscientos. Porque siempre el papá hace gente con cosas, me dice, ¿te acuerdas de esto? Y yo no me acuerdo. Claro. Pero además hay otro tema, ¿no? Que le debe pasar a muchos músicos seguramente. Vos escribís 20 temas, de los 20 seleccionás y te quedás por ahí con 5 de acá. Y estos otros están buenos. Bueno, para otro momento. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, en principio soy muy exigente conmigo mismo. La ópera rock, que estrenamos hace casi 10 años. Que se llama la era de las cavernas y que arranca con el 24 de marzo. Y pasa por lo que fue la dictadura, desde Malvinas a la quema de libros. La desapresión de personas, los presos. Hasta la recuperación en el año 83 de la democracia. Son 18 temas y yo escribí 36. Descarté 18. Claro. A veces soy injusto porque hay gente que ha escuchado temas que yo he descartado y me dicen, esto hay que hacerlo. Y a lo mejor tienen razón. Pero yo soy muy exigente conmigo mismo. Creo que vamos a escuchar en el nombre del padre, ¿no? Sí, ahí te estaba matando. Bueno, en el nombre del padre. Sí, yo quise expresar. Yo este tema es instrumental, no tiene letra. Simplemente en el concierto que hemos dado, hay dos imágenes en la pantalla gigante. Pío XII, entonces el papa con Hitler. Y Pío Lagi, que era el nuncio apostólico en la Argentina, con Videla brindando. Y con música de nuncio, y lo digo, que las sotanas también fueron cómplices. Y con la excepción de los grandes obispos como de Nevares, Novak, Gesayne o Angeleli, que fue asesinado. Que son los menos. Bueno, la jerarquía como jerarquía clasística fue cómplice e ideóloga también del terrorismo de Estado. Y lo denuncio con música. Y lo denuncio con música. Y lo denuncio con música. Ahí escuchamos entonces, este es uno de los temas que compone la banda de sonido de la era de las cavernas. Esta ópera rock que fue realizada en 2008. Sí. La verdad, impresionante. Ahora quiero, porque estamos como acelerados con el tiempo. Eso es como para un programa de hora, largo, así, sostén y ido, pero bueno, ahí vamos entonces. Entonces, ¿sabés quién? Me acuerdo mucho de estos últimos temas. Pienso en Ñeca, Ñeca y en su hija, ¿sí? En el libro, en Pájaros Rojos. Exacto. En la cantata que hiciste. Sí, sí, hice dos. Claro, las cantatas, exacto. Una que hice en el Teatro Argentino, hiciste. El Pasaje de Álvaro Rojas, Teatro Argentino, Rectorado y otra vez Teatro Argentino. Ahí está, sí, sí. Menos mal que, pues, ya acuerdo de la mitad. Vamos a compartir ese tema. Dale, porque tiene una historia muy bella, va triste, pero a veces lo triste también no deja. Sí, sí, sí. Ñeca no sabía que su hija desaparecida escribía canciones, poemas. Sí, contemos de qué se trata. Y cuando, después del allanamiento, del secuestro de Graciela, que tenía solamente 19 años, Ñeca encuentra poemas escritos por Graciela. Sí. Y lo recopila en un libro. Cuando Ñeca, que es madre Plaza de Mayo, línea fundadora, encuentra los poemas y los edita en libro, y escucha mi ópera, me lo acerca, porque yo he marchado con Ñeca Añares, me dijo, fíjate qué se puede hacer con esto. Y yo escribí una cantata en base a los poemas de Graciela. Sí, sí. Graciela Pernas Martino. Y como los poemas eran muchos y bellos... Seleccionaste algunos, claro. Hice algunos y después hice la dos. Claro. Esto es de la dos. Ahí está. Pájaros rojos. Pintaba pájaros rojos rodeados de fuego. Pintaba pájaros rojos rodeados de fuego, que buscan cielos azules. Pintaba pájaros rojos. Y el viento se lo llevó. Pintaba pájaros rojos rodeados de fuego, que buscan cielos azules. Pintaba pájaros rojos rodeados de fuego. Pintaba pájaros rojos rodeados de fuego, que buscan cielos azules. Pintaba pájaros rodeados de fuego, que buscan cielos azules. Sí, sí, así que conozco el paso a paso de la cocina y bueno, la verdad, y ver toda la obra después terminada, con tanto esfuerzo. Además les comento algo, por ahí él no lo va a decir seguramente, pero Héctor es un músico autodidacta y que precisamente dirige y dirigió casi siempre a músicos de la Sinfónica Nacional. De la Sinfónica Nacional, Teatro Argentino. Bueno, la soprano que canta El Nombre del Padre es Soprano en el Teatro Argentino, Ximena de Barrolaza Divina, y yo la dirigí y ella es soprano en el Teatro Argentino. Además le consultan, porque como él tiene una excelente vida musical, cosa que yo no entiendo nada, obviamente, pero le consultan para ver cómo va esto, y yo no puedo creer. Sí, bueno, pero es un don que me dio la Madre Naturaleza, yo creo mucho en la Madre Naturaleza, es un don que me ha dado ella, no sé clavar un clavo, no tengo destornilladores, digamos, yo admiro a la gente que tiene esa habilidad manual. No aclare que ya sabemos. Ya lo saben ustedes. Yo admiro a la gente que tiene ese don de arreglar cosas, yo no puedo arreglar nada, simplemente puedo escribir canciones. Ah, bueno, que no es poca cosa. Y por supuesto, vamos a contar una cosita, sí, está preparando su próxima obra, que bueno, todavía no mucho se puede decir, pero... Algo puedo decir, muchos de los seguidores de Los Viejos y Feos, yo me dediqué muchos años a hacer música para películas, para documentales, obras conceptuales, tengo algunas sin estrenar, como un homenaje a una suite piazoleana que escribí, que todavía no la pude estrenar, pero me he cruzado con mucha gente que era fanático de Los Viejos y Feos, de la primera época de blues y rock and roll, que hoy son padres de familia, o hijas que el padre los llevaba a los 14 años a ver Los Viejos y Feos. Claro, abuelos de familia. Claro, que todos me dicen, loco, faltan Los Viejos y Feos. Entonces, un poco, en honor a eso, y además es una etapa de la vida que yo me alegró mucho y no reniego, para nada, al contrario, la reivindico. Estoy preparando La Vuelta a los Viejos y Feos, con algunos históricos de Los Viejos y Feos, y con, bueno, tuve que elegir entre 120 y 15 de los clásicos de Los Viejos y Feos. Así que estamos trabajando en eso. Me gustaría ver, de todos, ¿con qué temas te gustaría cerrar? A ver, como para... El 8. Ahí estamos, entonces. Es un clásico de Los Viejos y Feos que lo estamos ensayando para tocar. Es una canción de amor, la única canción de amor que he escrito en mi vida, y no digo ni la palabra amor, ni te quiero, ni beso, porque me parece demasiado obvio. Mirá usted, no, no, es increíble. Así son, ni te quiero ni nada, así son. Bueno, gente, primero, gracias, gracias, flaco. No, gracias por haberme invitado, siempre es un gusto estar. No, 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 olvidá, no es una invitación, es un honor. Gracias, entonces, gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a Emiliano Bielevich, ahí en los controles. Gracias a Guillermo López Ruf, ahí está remándola, duro y parejo, entonces. Que tengan un excelente fin de semana, y bueno, disfruten, disfruten. Vemos y nos reencontramos lunes o martes. Tranquilos. Un beso a todos. Un beso a todos.